Bueno, claro que sí, una extraordinaria oportunidad para abordar este tema muy en serio, ¿no? Y sobre todo la decisión, tomar decisiones para aplicar las políticas adecuadas en ese sentido. Estamos a esta hora de la mañana conversando con el doctor Yuri Pinto Ortiz, Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está usted? Hola, María Jesús. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Y bueno, iniciamos, pues en el Perú, una cita internacional sumamente importante, ¿no? Que arranca mañana. Por supuesto, T. Perú va a llevar al país entero toda la cobertura de esta cita. Ahora, es algo preocupante hablar del estudio que ustedes han hecho como Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué podría pasar con la costa, con el agua de nuestra costa peruana? Sí, la Autoridad Nacional del Agua este año publicó un inventario de glaciares. Y como te comentaba, el Perú, yo lo digo, es 40-40. En los últimos 40 años hemos perdido el 40% de nuestra masa de glaciares. Sin embargo, aún seguimos siendo un país privilegiado. El Perú es un país bendecido. Dios nos ha puesto muchos recursos naturales. Y esto significa que todos los peruanos estamos a punto de unir esfuerzos para cuidar, para proteger nuestros recursos naturales. Tenemos experiencias muy importantes que tenemos que compartirlas en la COP20. Por eso es que la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Agricultura están presentes, tanto en Pentagonito, donde se desarrollan todos los acuerdos, como en los eventos que se van a dar en el Jockey Club. Ahora, lo que decíamos un poco, ¿no? El tema de la importancia de los acuerdos, de los compromisos a los que se pueda arribar para de ahí emitir las políticas adecuadas. Estamos hablando de un proceso de calentamiento global que conlleva al cambio climático. ¿Cómo le impacta, por ejemplo, en estos últimos años al Perú el hecho de saber que podríamos no tener agua potable todo el día? ¿Qué podría pasar? Mira, hay dos temas con relación a tu pregunta. Lo primero, que sin Lima no hay París. Es muy importante que los países que participan en esta COP20 logren ponerse de acuerdo respecto al borrador de convenio que el próximo año se debe firmar en París. Es muy importante también que toda la población, en la medida, la población, las autoridades, en la medida que tomemos conciencia que el agua, la gestión de los recursos hídricos, es el pilar fundamental para el desarrollo del país, en la medida que se comprende ese mensaje, vamos a cambiar actitudes y vamos a priorizar acciones. Necesitamos planificar la gestión de los recursos hídricos. Gracias a Dios, en el Perú tenemos seis consejos de recursos hídricos de Cuenca con planes de gestión de recursos hídricos aprobados. ¿Qué significa? Que tenemos que tener la relación de las actividades, de obras, que debemos ejecutar para poder prevenir ese futuro no deseado que tú acabas de señalar. Claro, y yendo un poquito más a este asunto, doctor, le pediría que nos explayemos un poquito en esto, porque estamos hablando, van a disminuir, por ejemplo, lluvias. Se ha visto un panorama complicado últimamente en el caso del Mantaro. Después, le decía, imaginemos un panorama en el que tengamos que racionar el agua, solamente tener el servicio por horas, digamos. ¿Podríamos llegar a esto? Todo va a depender de las decisiones que adoptemos ahora. Necesitamos invertir en obras de regulación, necesitamos invertir en un mejor cuidado del agua. Nosotros, los técnicos, le llaman gestión de la oferta. Es decir, necesitamos más obras de regulación para poder cuidar el agua. Pero actualmente, te diré lo siguiente, en el Perú, de todo el agua que producimos, apenas el 2% se produce en la costa. Pero de ese 2%, más de la mitad se pierde en el mar, porque no la podemos almacenar en las épocas de avenida. Entonces, si planificamos correctamente la gestión de los recursos hídricos, si ejecutamos las obras con participación de los actores de la cuenca, podemos enfrentar esos escenarios que a veces nos pintan hasta un poco exagerados, diría yo. Claro, un poco exagerados, pero tampoco nos confiemos, digamos, en que esto puede pasar. Por eso es el momento de la decisión. Perfecto. Y el caso de los glaciares, estamos perdiendo los glaciares, ¿no? ¿En qué medida? Y la mano del hombre, porque este es un problema en el que la mano del hombre, lamentablemente, ha participado muchísimo para tener el problema del calentamiento global y el cambio climático. En el Perú tenemos 2.679 glaciares. Esto implica... 2.000... 1.679 glaciares. 1.290 kilómetros de nuestro territorio son glaciales. Hace 40 años teníamos 2.000 kilómetros. Hemos perdido el 40%. ¿Por qué? Es parte del cambio climático y es un fenómeno irreversible, lamentablemente. Lo único que tenemos que hacer son medidas de adaptación a estos temas. Y como te digo, insisto nuevamente, perdóname que vaya a este punto, la adaptación va a partir de la planificación y de la participación de los actores en las cuentas. Ahora es un poco contradictorio, mi querido doctor, porque muchas veces usted nos dice, y todos nuestros señores, desperdiciamos agua, no sabemos utilizar nuestro recurso hídrico, que es un bien público. Y sin embargo hay mucha gente que no tiene agua en el país, en el interior del país, que no goza de este servicio básico indispensable del que gozamos, por ejemplo, todo el día en la costa, ¿no es cierto? Un poco la contradicción del sistema muchas veces, ¿no? Podemos tener las mejores leyes, podemos tener los mejores mecanismos, pero en la medida que no cambiemos la conciencia de nuestra población, va a ser muy difícil avanzar. Nosotros estamos acá en Lima privilegiados, tenemos agua todo el día, pero no nos olvidemos que Lima es un desierto, y no nos olvidemos que mucha del agua que usamos acá en Lima es trasvasada de otras partes. Necesitamos cambiar la cultura de las personas. Es muy importante. Gracias a Dios nosotros ahora en la Autoridad Nacional del Agua, a través del programa de modernización, tenemos convenios. Y ya en algunas escuelas se está enseñando en la currícula educativa la necesidad de cuidar este recurso. Tenemos que cambiar los hábitos. ¿Está haciendo algún trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación? Estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Se está dictando en Cuencas Piloto, en la currícula educativa, cursos relacionados al cuidado del agua. Bueno, según las cifras que usted, la Autoridad Nacional del Agua nos ha enviado, por ejemplo, nos dicen que el caudal de los ríos va a disminuir en un más de 10%, y que el nivel de las lluvias, se estima también por los estudios, que en más o menos un por medio de 11%, no vamos a tener. Entonces, ¿de dónde? Si no cuidamos el recurso, es un poco guardar agua para mayo. Es muy importante cuidar el recurso. Es muy importante que nosotros asumamos conciencia. COP20 es una importante oportunidad para que nuestros ciudadanos nos concienticemos sobre la importancia de cuidar este recurso. Nosotros vamos a estar presentes, sobre todo en el jockey. Es importante que nuestra juventud, nuestros niños, se acerquen, vayan, aprendan un poco de la realidad que estamos atravesando. A veces suena como que es una novela o es una de esas películas que antes veíamos, pero no. Es una realidad que enfrentamos nosotros día a día. Y creo que es una importante oportunidad que no debemos dejar de pasar para tomar conciencia de esta difícil situación que atravesamos. Doctor, ¿por qué decimos lo que le comentaba un poco antes, que en este problema que estamos pasando, que está pasando en este momento el mundo, necesito ponerles un problema global, ha tenido mucho que ver la mano del hombre? Gases invernadero, por ejemplo, entre otras cosas. ¿A qué se debe? Es producto de, entre comillas, el desarrollo. El desarrollo, las actividades que generan todas estas emisiones de gases van atacando la capa de ozono, van afectando nuestros ecosistemas. Y el desarrollo, nos enseñan desde la universidad, tiene que ser equilibrado entre el aspecto económico, ambiental y social. Si rompemos ese equilibrio, se producen estas cosas como las que hoy día enfrentamos. Entonces, ¿los gases invernaderos? Generan afectación a la capa de ozono y todo esto que estamos atravesando. ¿Quiénes lo generan? ¿Quiénes lo producen? Nosotros los hombres, obviamente. Por eso es importantísimo, importantísimo que COF-20 cumpla su objetivo. Que los países que intervienen logren ponerse de acuerdo para un convenio que logre disminuir estos gases invernaderos. Muy bien. Bueno, un mensaje final, ¿no? Usted nos ha hablado, por ejemplo, de un poco popularizar estos términos o estos temas. Tenemos una cumbre, ¿no es cierto?, en el país, bien dignatarios de todo el mundo. El Perú tiene la oportunidad de ser el anfitrión y estar en la vitrina mundial, ¿no es cierto?, a partir de esta cita. El mensaje ahora al poblador, al que no sabe de citas oficiales ni están para la foto. Acá hay un tema que es muy importante. Yo creo que COF-20 es una oportunidad para dos cosas. Uno, para amar más a nuestro país. Fíjense, el mundo entero tiene los ojos sobre nuestro Perú. Somos un país muy privilegiado y tenemos que amar más a nuestro país. Y cuando uno ama a su país, empieza a cuidar más sus recursos. Sobre todo el agua, que es el recurso más importante. La invocación es para los maestros, para los padres de familia, que hagamos todos los esfuerzos a nuestro alcance para cuidar este recurso tan importante que es el agua. Perfecto. Además, con la participación de empresas públicas y privadas. Y los consejos regionales. Entiendo que la Autoridad Nacional del Agua vive viajando para impulsar el mejor tratamiento a este recurso que se pueda dar. Nuestro país es un país que ha avanzado bastante en la gestión de los recursos hídricos. Hoy tenemos... Hasta ahora, ¿cuál podría ser el mejor logro, digamos? Tenemos consejos de recursos hídricos instalados en seis cuencas del Perú. Que esto significa espacios donde participan todos los actores de la cuenca y se ponen de acuerdo en cómo solucionar los problemas. Estos actores han dado un paso y han aprobado planes de gestión de recursos hídricos donde están detalladas todas las acciones necesarias para atender las demandas de agua de nuestros pobladores. Perfecto. Muy bien. Le agradecemos muchísimo. Entonces, empezamos el día de mañana la COP20 destinada al tema del cambio climático en nuestro país. Estuvo con nosotros el doctor Yuri Pinto Ortiz, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, y el cambio climático llegó al Perú. Se trata de un vehículo que recorrerá algunas calles de Lima informando a la población sobre las consecuencias de este cambio climático y calentamiento global. Y las acciones que podemos tomar para reducir su impacto.